El próximo domingo se realizará el croquetón, el cual consiste en una colecta de alimento o dinero para ayudar a perros o gatos en situación de calle o abandono. Se espera que la ciudadanía contribuya para ayudar al mayor número de animales que se encuentra en estas condiciones. El puesto estará instalado el domingo 30 de mayo en un horario de 12 a 20 horas en el Parque Juárez de Tuxtepe, Oaxaca. Parte del alimento será donado al albergue de perros Naricitas Húmedas de Tuxtepe y lo demás será repartido a los perros y gatos en situación de calle. Para más información, comunicarse al número de teléfono 287-132-3479 o 287-101-0405. Reporto para El Piñero Periodismo y debate Carla Esteba.